El ajedrez es un arte bello, es una lucha de voluntades, es la inteligencia y concentración en su máxima expresión. Una celada es una pincelada, un sacrificio, una pintura, un torneo, la alegría de vivir. Una partida para un ajedrecista debe ser una sagrada búsqueda de la perfección y belleza pura. Una partida de ajedrez al fin no es más que el reflejo de la vida misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!